Mi querida gente bonita, estamos ya con la chef Magali Fuentes. ¡Ceci! ¿Cómo estás? Yo muy bien. En el momento más rico y delicioso del día, ea, ea, y ya vi dulce y no puedo comer nada de lo que hay aquí, pero la chef Magali me quiere hacer sufrir, así que acepto el sufrimiento. Ceci, perdóname, voy a agarrar mi batidor globo como Cintia siempre lo agarra, pero perdóname Ceci, es que ay, no puedo evitarlo, perdón. Pero eso es bueno, eso es bueno, hace valer la fuerza de voluntad. Eso me parece muy bien Ceci, pues nada, hoy tenemos el momento dulce, que la verdad está muy rico, que además es súper sencillo de hacer Ceci. Lo que veo. Me encanta porque la chef, ya sabe usted señora bonita, ya que nos está viendo en la casita, la chef siempre trae productos tranqui que podemos conseguir ahí en la tiendita. Así es Ceci, mira, hoy vamos a preparar unos rollitos de Nutella como si fueran un pan francés, entonces, perdóname, pero bueno, no te preocupes Ceci, porque mira, ay, aquí tú vas a probar con el aroma, ¿qué te parece? Sí, vamos a necesitar pan de caja, pan de caja, o sea, el pan blanco, puede ser pan blanco, pan de grano, del que ustedes tengan en casa, señora ama de casa. Vamos a utilizar azúcar, una cantidad que usted quiera, azúcar. Tenemos crema de avellana. Por si fuera poca esta azúcar, usted se puede endulzar más con la crema de avellana, ¿sabe? Señora. Es que esta es una bomba de azúcar, ahí como para que de pronto necesitas un subidón de azúcar, te comes uno de estos y con estos ya la hiciste. Nada más es que quiere hacer la degustación antes de tiempo. Tengo por aquí una mermeladita de frutos rojos que yo preparé. Bueno, el doctor me dijo que puedo comer cinco fresas al día. Ah, bueno, está bien, te las puedes comer, aunque no creo que de esas fresas, pero bueno, está bien, si no te preocupes. Tengo también un poquito de canela en polvo. Canela. Mantequilla. Mantequilla. Tengo por allá también dos huevitos que ya rompimos, viajamos. Y tenemos aquí leche. Yo quería romper los huevos. Ay, perdóname, pero mira, te va a tocar batirlo, te voy a prestar mi micrófono de batidor globo y tú vas a batir. Tantita lechita tienes acá, ¿verdad? Tengo lechita, que es la mezcla que vamos a hacer como del pan francés. Vamos a comenzar primero con el pan. A ver. Mira, pásame uno, ya sabes, te enseño y tú después haces. Tengo limpias las manos, ¿eh? Yo también. Vamos a cortar las orillas del pan. Ok. Para que tengamos solamente la parte blanquita del pan. De estas sí hacemos todas para la gente que está aquí, los camarógrafos, los maquistas. Claro, por supuesto. Mira, y después tengo este rodillo mini-mini. ¡Qué bonito! Es que ya sabes que me encanta. ¡Ay, punta rodillo! ¡Aún está el rodillo! ¡Aún está el rodillo! Vamos a aplastar el pan con el rodillito, bebé. Es que cuando uno hace pastelitos de fondant y eso a veces, pues es algo chiquitito y no vas a sacar el rodillo gigante. Tienes este chiquitito que, mira, te sirve para aplastar el pan y para que, después de que lo aplastes, tienes esta espatulita que también y con esto vas a poner la cremita de avellana. Mira, así vas a hacer esto. Yo sé que requiere mucha fuerza de voluntad, Ceci, pero tú puedes hacerlo. Pero gracias por escogerme como tu guerrera para ver que aguante yo y no comer un rollito de eso. Mira, y después lo vas a enrollar así y así hacemos los demás. ¿Qué te parece? Mientras que tú vas haciendo eso, yo voy haciendo la mezcla del pan francés. ¿Ok? Entonces, sí, yo de aquí me atravieso. Mira, no te preocupes. Aquí yo lo voy haciendo en esta orillita. Que conste, queridos maquillistas, que estoy haciendo este gran sacrificio. ¡Ay, perdóname el rodillo, el rodillo! ¡Perdóname! Este gran sacrificio por ustedes porque no voy a probar ni un pan. ¡Ni un pan! ¡Nada de nada! Así es, yo voy a batir un poquito los huevitos y voy a agregar leche. Con previso, Ceci. Aquí tú, aquí vamos haciendo las dos todas juntitas. Aquí estamos en casa, estamos en casa. Así es, Ceci, así es como cuando tú cocinas en casa con tu familia. Y si de pronto no tienen así como ya más ideas entre el desayuno, la botanita para ver que una serie, una novela o lo que ustedes quieran. La novela de Jesús, todas las noches a las 10 de la noche los esperamos allí. Yiren,iren qué chulada de rollo me salió, qué barbaridad, lástima que no me lo voy a comer. Tanto que siempre presumen su cena para ver la novela de Jesús. Esta puede ser una excelente opción. La engordieta, como dice Rafa. La engordieta, exactamente. Pero bueno, les va a servir muchísimo esta receta. ¿Cómo vamos, Ceci? Ya ves con el último esto, una máquina, ¿eh? Yo voy a prenderle aquí al sartén. Lo que quiero es salir corriendo porque me van a salir granitos en la lengua. Perdóname, Ceci. No te preocupes. Aquí voy a revolver el azúcar con la canela para que ahorita aquí vas a ver qué vamos a hacer. ¿Cuál churro? ¿Cuál churro? Ándale, exactamente, unos churritos así más o menos, pues así más o menos. Mira, este para Esbe con cariño, con harta crema de avellana. Para las chicas, las maquillistas que siempre nos ponen más guapas. Yo me voy a poner de este lado acá. Puedes comer, Esbe, ni te he preguntado. Sí, ¿verdad? Échale, de una no es ninguna, hombre. No es ninguna, sí es. Ahí te voy. No, 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 mire, si quieres yo te los paso, no te preocupes, ya no te... Ok, Ceci, voy a agregar mantequilla, mucha mantequilla. Voy a bajar un poquito la temperatura. Ok. Ok, bajamos un poquito la temperatura. Ya le echaste la leche, ¿verdad? Ya, ahora, nada más. Nada más. Vamos a mojar nuestros rollitos con un tenedorcito, vamos a hacerle así, ¿vale? Ok. Y ahora vamos a irlos poniendo aquí en nuestra sartén. Así hacemos con todos. ¿Puedo, puedo, puedo, puedo? Sí, claro, adelante, Ceci, por favor. A Ceci le encanta ayudarme a cocinar y yo feliz porque así yo me evito la fatiga. Si quiera, ya que no los voy a probar, si quiera ayudo. Exactamente, Ceci, tú ponlo, ponlo, ponlo. ¿Y con qué los pueden acompañar? Se pueden hacer una malteada de fresa rica. El otro día yo me hice, tengo que confesar, una malteada de galletitas, cookies and cream, y todo el mundo me estuvo diciendo que Malache nos presume su malteada. Estaba muy rica, quiero decirle. Pues es que si estuviera yo así de delgadita, yo también me haría mis, mis cooking and cream. ¿O cómo se llama? Cookies and cream. Cooking and cream. Así es, Ceci. Pues mira, ya se están dorando nuestros rollitos con mucho cuidado y vamos a voltearlo. Dios mío, esto huele deliciosísimo. Así es, Ceci. Pues es que imagínate, tiene todo este sabor mantequilloso. Claro. Del chocolate, la beñada. Ya, Chef, ya podemos, Chef, ya por favor. Vamos, ahí vamos, ya nos vamos. Es que tiene que quedar doradito para que quede rico. Si no van a decir, no le quedaron ricos a la Chef. No, 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 no. Oigan, recuerden seguir a la Chef Magali en todas sus redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. La encuentran como Chef Magali Fuentes. También pueden llamarla. Si ustedes no quieren tener el tiradero que nosotros tenemos aquí ahorita y no quieren lavar trastes, ¿verdad? Que se parecen a mí, que no les gusta lavar trastes, pueden llamarla directamente a ella al 55 20 84 28 74 para pedirle comida y ya nada más usted pasa por ella rapidito y qué delicioso. No, 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 sigue ahí. Pásame eso. Mira, te está saltando un paso, Ceci. Te digo, por si fuera poca engordieta. Así es. Pues es que mira, como no le pusimos el azúcar a la leche ni la canela, se la vamos a poner a los palitos. Rebózalos como si fueran churritos. Ok, venga, venga. Ahí, ahí tú, rebózale, rebózale. Ahora sí ya el plato, ¿verdad? Ahora sí ya velos poniendo en el platito. ¡Ay, qué bonito, Ceci! No me digas que después le vas a poner de esa mermelada. O sea, definitivamente ni un cachito me voy a poder comer. El aroma nada más. El aroma nada más. Uno más para que tengamos para... Échale cuatro porque ya de una vez, ya de una vez y mientras guisamos los otros en lo que nos vamos ya un poco. Bueno, no te preocupes, Ceci. Pues mira, aquí nosotros estamos terminando de preparar el último. Y mientras que lo termino de preparar... Esbe, ¿te animas a probar uno acá en vivo? Porque yo no puedo... Véngase, véngase para acá, mi querida Esbe. Es Beidy, que ustedes ya la conocen porque es nuestra querida maquillista. Véngase aquí en medio. Hablas aquí cerquita de mi micrófono para que te oyas. Hola. ¿Estás lista para probar esto? Mira, solamente falta ponerle la mermeladita. Pero una no es ninguna. Tiene que hacer un sacrificio. Alguna de ustedes tiene que sacrificar. Qué maldad, qué maldad de la cheque. Te puedo comer mis frescas. Perdóname. Te puedo comer como tus frescas. A ver, Esbe, por favor, hazme los honores de esta deliciosidad de postre. ¿Verdad? ¿Qué tal huele? Gente, prepárenlo en casa. De verdad, ya vieron que es súper fácil de preparar. Ahí de pronto, si quieren que los niños les ayuden, pueden ponerlos también para que ellos les ayuden en la cocina. ¿Listo para enfocar? Siempre con la supervisión de un adulto. A ver, Esbe, por favor. Dos. Tienes que ponerle... ¿Quieres el cuchillito o así? No, pues... Ah, sí, te lo avientas. Venga. No, pues... Así es, es bien mejor. Más vale, más vale. A ver, tú nos vas a decir con tu cara, ¿qué tal sabe esta deliciosura que yo creo? Están listos. ¿Listos? Dios. Creo que sí le gustó. Creo que sí le gustó, creo que sí le gustó. Su cara lo dice. No, pues imagínate con todos estos ingredientes, ¿a quién no les va a gustar? Muchas gracias, mi querida Esbe, por haberme hecho el paro, ¿verdad? Aquí esto no lo puedo comer. Gracias, mi querida Chef. Vamos a continuar con todos ustedes en Aquí No Más. No se despeguen. Ni yo aquí con la baba de fuera. Ya se lo... ¡Se fueron, se fueron!